Han pasado 70 años desde el día en que la espada más limpia de Europa, el Generalísimo Franco inició un legítimo alzamiento para salvar a España del apropio bolchevique. La dictadura franquista llevó al miedo absoluto a los españoles y del miedo nos fuimos al olvido. Y del olvido, en la transición democrática, nos fuimos a la amnesia. Y entonces nos hemos situado en el siglo XXI como si esto no hubiera ocurrido. Por lo visto, hay que pedir perdón. No sé a quién, pero hay que pedir perdón. Pare y oncle, siempre os recordaremos. Siempre, siempre, siempre. Al tener el régimen franquista, tantísimos presos en las cárceles y darle una utilidad. Y esa utilidad fue ponerlos a trabajar. Por un cacho pan, igual el 10 de oro, lo que ya se quedaba, relojes, lo poco que te habían quedado de otros sitios. Nos da vergüenza tener todavía seres humanos metidos en fosas. ¿En qué país de Europa se ha visto eso? Yo siempre he sabido que estaban aquí, porque en el pueblo siempre se ha sabido. Que no podían ni llorarle, tenían que ir a llorarle a la cuadra con los animales para que no huyesen los vecinos. A mí nunca me da vergüenza, porque no habían hecho nada malo. Eran republicanos y punto. A mí no me gustaría que me llamaran francista. Eran republicanos y punto. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba!